Daniel Flores, buen día, gracias por estos minutos. Bueno, una reunión importante e interesante donde se ha podido avanzar en esta cuestión que se está solicitando por, lamentablemente, los siniestros viales, fatales y demás cuestiones que tienen que ver con la autovía de la Ruta Nacional Nº 12 de Corrientes o de Arribensuelo hacia Saladas. ¿Cómo se ha podido avanzar en el día de la fecha con esta cuestión? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, una reunión muy fructífera, considerando que estuvieron presentes los intendentes del tramo de Ruta 12, desde Saladas, aquí, hasta la ciudad capital. También estuvieron presentes legisladores, representantes de las fuerzas de seguridad, tanto federales como los locales, representantes de la CNRT, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los técnicos de ingenieros de corredores viales, la empresa estatal que tiene a cargo la concisión y el movimiento del tramo de la Ruta, y no solo parte de la Ruta Nacional. Y, bueno, atendiendo una demanda que es cierta, y no es de ahora a ese tiempo, respecto a los conflictos y accidentes que tenemos en el tramo de la Ruta 12. Después de escuchar la exposición de cada uno de los actores, tanto los ingenieros de corredores viales como nosotros de realidad, se les puso al tanto de la agenda de tareas de mantenimiento y obras en el corto, mediano y largo plazo que se está contemplando en este tramo de la Ruta 12, considerando que está muy próxima al coronado río oceánico, donde ya tenemos como obra, como un hito, que va con un antes y un después, la ejecución del segundo puente, que ya prácticamente es una realidad. Y, por supuesto, este tipo de obra que demanda la comunidad son necesarias y complementarán a esta gran obra que consolidaría, por supuesto, el futuro corredor río oceánico, ¿no? Así que, bueno, que le hemos armado una agenda, también con respecto a actividades preventivas, en cuanto a la cuestión de seguridad vial, y eso estamos trabajando con todos estos actores que te contaba, y, bueno, seguramente en un tiempo prudeseable, tal vez en dos o tres meses volvamos a hacer una de este tipo, para ver los avances, pero ya, bueno, con una agenda al corto plazo que ya la estamos llevando adelante. No voy a quitarle más tiempo, voy a ponerle en contacto con María Mercedes Vázquez, Horacio Ramiro Laraguer, también está ahí en los estudios de Radio Continental. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Qué difícil que estás, Daniel, ¿eh? No se puede hablar con vos. No, sí, no. Andabas muy ocupado. Me anduvieron rastreando, pero bueno. Sí, claro, no te encontramos. Bueno, Daniel. Pero vos sabés que no tengo problemas. No, ya sé que no, ya sé que no. Daniel, contame un poquitito, ¿existe la posibilidad concreta de esta extensión de la autovía hasta Saladas? ¿Qué creís vos? Es una obra, María Mercedes, para que dimensionemos, sí, es una obra muy necesaria desde hace tiempo. Demasiado. La gestión de la misma, pero recordemos, es una obra que tiene una extensión de 85 kilómetros de extensión. 35 kilómetros son, sí, exactamente. Y si hoy vos tenés que ponerle un número a esa obra para que funcione como autovía, como su efectiva colectora, estamos hablando de una obra de 60.000 millones de pesos aproximadamente. ¿Cuánto? 60.000. 60.000 millones de pesos. Sí, sí. Bueno, lo que se le estuvo explicando a los intendentes de las autoridades provinciales es que en Casa Central de Vialidad Nacional, por supuesto con indicaciones del Ministerio de Obras Públicas, que está trabajando en la confección de los proyectos ejecutivos de la autovía, pero contempla un plan de inversión que van a ir por en etapas, considerando que, bueno, seguramente seguirán pavimentando las banquinas, seguirán pavimentando terceras troches en algunos trombos comprendidos en sectores que están analizados ya por los ingenieros de Vialidad Nacional. Después, por supuesto, ir por las colectoras para que después con retornos y puentes y pasos de nivel tengamos en definitiva en un largo plazo totalmente la obra terminada, pero siempre considerando, María Mercedes, que es una obra millonaria y que la tenemos que ir buscando en etapa. Y, por supuesto, empujando con todos los legisladores de la provincia para que este proyecto, bueno, en su respectivo plan de inversión, que va a llevar un buen tiempo, sea considerado presupuesto en el plan de, en el presupuesto nacional de la que viene, en parte. Pero, bueno, son etapas que la tenemos que ir trabajando con los ingenieros, con las diferentes gerencias en Casa Central, la estamos trabajando, considerando que es una demanda que viene ya prácticamente desde el 2012. Y, bueno, en esa línea estamos. Arquitecto, buen día. ¿Cómo le va, Horacio, en este caso? Es un pedido de larga data. Ahora, ¿tiene algún proyecto, algo formal como para llevar adelante o, de momento, es un pedido, es un reclamo y hay que armarlo? No, no, los proyectos ejecutivos, estamos hablando de, por ejemplo, de San Saleto de Calzada, y pavimentación de banquinas son proyectos que están confeccionados, pero necesitamos que, que la obra tenga financiamiento, es una cuestión presupuestaria, por supuesto. Y, bueno, y en ese sentido se está trabajando. Mientras tanto, la agenda intensa que tiene Cobredores Viales, la empresa estatal que tiene a cargo de la concesión y mantenimiento de ese tramo, es llevar adelante un plan de obras de mantenimiento que lo está ejecutando en parte, pero tenemos una fecha próxima donde se va a necesitar una hora de mayo, cuatro mil y nueve pesos, donde también contemplan un trabajo intenso de baché, de pavimentación y señalización y mantenimiento de banquinas. Así que van a haber tareas importantes de parte de Cobredores Viales en ese sentido. Y, por supuesto, de una mesa de trabajo donde tenemos, somos parte de todos los actores que te conté, ya estoy llevando adelante a mi mamá de una agenda que tiene que ver con actividades preventivas en cuanto a seguridad vial, ¿no? Así que, en ese sentido, van a haber otras actividades que van a ir complementando mientras tanto, que significan a grandes obras. Claro. Daniel, vuelvo al tramo de la autovía normal, Ruta 12. Está muy oscuro, en determinados tramos está muy oscuro. Bueno, ¿cómo va esa obra? ¿Va lento? ¿Va rápido? Porque por ahí no se ve. Yo no ando mucho, pero cuando ando la veo casi siempre igual. Sí, no. En este último momento hablamos con algunas demoras, en el inicio de algunas tareas. Por una cuestión económica también hay que tener en cuenta que se nos está dificultando por el lado de la empresa al acceder a ciertos insumos para la obra. Pero, mientras tanto, aprovechando y acelerando la modificación mayor de obra que hay en la necesidad de tenerla, ya que significaría tener el proyecto prácticamente con todas las modificaciones realizadas y con todos los índices adoptados, recuperados, para que la empresa tenga un plan de trabajo cierto ya y nosotros poder tener la posibilidad de habilitar mucho más frente de obra y, bueno, y tengamos un mayor ritmo de tarea, ¿no? ...sobre la calle Nerona, frente del club Boconíos, avanzar ya con la terminación del puente sobre la unidad Centenario, el Águila. Así que, ni bien tengamos seguramente esta modificación de obra terminada y, por supuesto, tendríamos un nivel de obra mucho más... Eso sería muy importante teniendo en cuenta el riesgo que hay hoy a la salida de la ruta, ¿no? Sí, no, por eso. Por eso es importante también desaltar, y esto es un dato menor, la señalización y el respeto que tiene que ver con la velocidad máxima que hoy debe circular el usuario a través de una obra, ¿no? Claro, claro. Es una obra, es una obra. 80 kilómetros es el límite. Sí, 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 no, debemos ser cautos en eso, por eso es importante la presencia de la fuerza de seguridad en el lugar, la agencia trabajando con nosotros en ese sentido y, bueno, y ser responsables también. Es una obra que no hay que negarlo, tiene... genera dificultades, pero, bueno, atraviesa toda una ciudad y tiene su complicación. Bien. Bueno, Daniel, respuesta de la extensión de la autovía podemos llegar a tener rápido desde los fondos nacionales, me refiero, 70.000... Bueno, eso es un tema que solamente ya escapa de nosotros, pero estamos nosotros empujando a la conclusión del proyecto y, bueno, teniendo en cuenta que estamos en un lugar clave en la región Mariana del Segui, que tiene que ver que estamos en el corazón del corredor vial del Segui. Sí, sí, claro. Y, bueno, y eso es un dato menor. Una de las quejas también que hacía el intendente Chemez de Empedrado, cuando hablaba con nosotros, en ese momento que habían como 7, 8 fallecidos en un mes, la pregunta era que las balanzas, por ejemplo, llamaban poderosamente la atención que pesaban a todos, al que traía maderita, al que traía esto, y no pesaban a los que traían piedras. ¿Qué sabés de eso, Daniel? Eso es un informe que a nosotros nos llega cotidianamente desde el corredor de Segui, tenemos nosotros un equipo de impeticiones que funciona ahí toda la semana, no operamos la balanza nosotros, pero sí, bueno, tenemos el equipo de impeticiones. Es cierto, de la denuncia, por supuesto, prohibimos el informe y, bueno, nuestros inspectores, en verdad, veremos un informe oficial al respecto, porque no es solamente a través del intendente que llega a este reclamo, solamente a través de usuarios comunes. Así que debemos poner mucho la mirada allí, ya que es la empresa que tiene claro justamente el mantenimiento de la ruta. Así que estamos trabajando en ese tema, María López. Perfecto. Bueno, gracias, Daniel Flores, muchísimas gracias, un cariño. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Querido. Sí, María, déjame decirte que esta reunión terminó antes de lo prohibido porque hubo un corte de luz aquí en Casa de Gobierno. ¿Le cortaron la luz por falta de pago? No, ¿verdad? No sé si por falta de pago, pero lo que sí, Casa de Gobierno no tuvo luz y en el Salón Amarillo, donde se encontraron reunidos todas estas personas, empezaron a salir de uno y, además, porque luego de concluida la reunión y que se retiraran todos de aquí, de Casa de Gobierno, el gobernador junto a algunos intendentes y otros legisladores y funcionarios se fueron hacia la sede del Banco de Corrientes, allí cerca del puente, donde allí hay una reunión que en estos momentos se está teniendo el gobernador en el marco de la alianza Encuentro por Corrientes. Sí, ¿no hay grupo en la Casa Rosada, en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno? No. Y aparentemente no. ¿Y no? ¿Qué tenés miedo? ¿Que se muera alguien ahí y no tengan para...? Si se corta la luz, está bien que se corte la luz, pero ya vendrá. Porque va a necesitar un pulmómetro. Se están trabajando, me parece, ¿no? Sí, pero la luz... ¿Y vos qué pensás? ¿Que se nos corta la luz a nosotros y nos estamos trabajando? Bueno, todos debiéramos. Si se corta la luz en tu domicilio, ¿no estás trabajando o estás estudiando siempre? Sí, perfecto. Digamos que lo ideal sería que no se corte la luz, ¿verdad? Sí, claro. Se corta la luz. ¿Y los episodios ocurren? Sí, pues. Bueno. ¿Y se trasladaron a dónde, mi rey? A el centro de interpretación que se encuentra allí en la zona de... En el banco. Exactamente.